Te doy la suma ya Esa la fila Danza, men dance You like this game, men dance Mueve, 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 mueve Mueve tu cuerpo con mucho talento Mueve, 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 mueve You're like a game Mueve tu cuerpo con mucho talento Mueve, 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 mueve You like this game Mueve tu cuerpo con mucho talento Mueve, 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 mueve You're like a game Mueve tu cuerpo con mucho talento Mueve, mueve, mueve Mueve, you like this game